Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Brawlers TV En el vídeo de hoy vamos a subir a Susi y vamos a mejorarla Este vídeo es un vídeo de despedida de año Tenía ganas de subirlo, tenía ganas de subir a Susi Y este es el último vídeo que vamos a subir en este año 2022 Así que nada, es un vídeo solo para desearos felices fiestas, feliz año Que terminéis bien el año y lo empecéis aún mejor Y solo me queda daros las gracias por todo el apoyo que he recibido en este año 2022 Que ha sido mucho, hemos crecido muchísimo y espero seguir creciendo en el 2023 De verdad que muchísimas gracias, solo tengo palabras de agradecimiento para todos y todas vosotros Que estáis al otro lado de la pantalla, siempre viendo los directos, jugando las partidas conmigo Escribiendo en los comentarios, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias En este año 2023 la verdad que espero cosas nuevas Lo que pues todavía no lo sé, tendremos que seguir esperando e investigando Y bueno, a lo mejor se queda algún juego nuevo, a lo mejor ya iremos viendo Ya sabéis que todo, todo, todo lo consulto con vosotros y vosotras en la pestaña de comunidad Así que muy atentos porque ahí mola muchísimo saber vuestra opinión Me encanta, siempre, tanto en los comentarios como en la pestaña de comunidad Porque como sabéis, hago encuestas y las encuestas valen mucho Porque este canal, como siempre digo, es por vosotros y para vosotros Así que todo eso importa mogolloncísimo y me interesa muchísimo vuestra opinión Siempre, siempre, siempre Así que nada, aquí os voy a dejar con unas partiditas con Susi Que la hemos subido a nivel 12, ganas tenía, ya digo Y ahora tengo un dilema que os tengo que reconocer y tengo que decir La verdad que estas partidas las jugué después de jugar mucho con nuestra nueva amiga Ruby Y tengo que decir que ahora entro en un dilema increíble Y es que cuando yo hice el top mejores personajes de Zoba de 2022 No estaba Ruby en nuestro top porque todavía no había salido Y bueno, no, no, sí que había salido, perdón Pero no me había terminado de convencer yo creo porque no había jugado lo suficiente Y pusimos a nuestra amiga Susi en el puesto número 2 Bueno, es cierto que me sigue gustando muchísimo Susi Pero reconozco que después de haber jugado un poquito más con Ruby Me convence mucho Ahora es el personaje que más estoy usando, a Ruby Y he empezado estas partidas con Susi y no sabía cómo se jugaba, ¿sabéis? O sea, me he perdido un poco, digo Pero su activa qué hace, no veis, o sea, estoy perdida jugando O sea, no sé ni cómo caminar, la activa me liaba yo sola O sea, sin comentarios Menos mal que la torreta hace su trabajo Y mata a los rivales por mí Porque de verdad, algunas partidas fueron bastante graciosas Tengo que decir que fueron buenas A ver, Susi, nivel 12, está guay Y reconozco que el matchmaking me ayudó bastante Pero bueno, hay alguna partida, chavales y chavalas Que os tenéis que quedar, de verdad, la última Para mí es la mejor Bueno, la última, la penúltima, son las mejores De verdad que sí, lo vais a flipar Ojo, ojo, ese bug se acaba... Eh, perdona, perdona, he tenido que poner emote, ¿sabéis? O sea, he tenido que poner emote, me acaba de encantar Es aquí, me acaba de quedar tope Guay, la verdad Bueno, gente, es nada Este vídeo es simplemente unas partidas con Susi Para que veáis que, bueno, voy mejorando poco a poco Sobre todo con el lanzamiento Con el lanzamiento de la lanza De verdad, que mira, pamba Voy mejorando Yo digo que poco a poco lo voy consiguiendo En el próximo año, 2023 Estoy totalmente convencida que lo tendré dominado Y seré un as Seré un as de las lanzas Y de los arcos estos precisos Porque vamos, mira, 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 mira Y intentando controlar para encontrar a Betsy Y el Betsy ya se fue segurísimo Bien, vale, ahí no está En fin Bueno, gente, os lo he dicho Muchísimas gracias por... Mira, 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 Yara Mira, Yara, mira, Yara Se va a ir, se va a ir, se va a ir Tiquín, pero ojo aquí Que este momentazo me encanta ¡Pah! ¡Ojo, cuidado! Lo bueno que es esta lanza ¿Veis? Yo digo que no es... No me gusta Pero yo creo que me está empezando a gustar Más de lo que quiero reconocer Porque hay momentazos muy, muy buenos Con esta lanza De verdad, de verdad que sí Ahí va, nuestras ocho kills Y nos vamos a por otra Claro que sí Ya digo, Susi me mola Esperemos que el año que viene Nos vengan personajes tan, tan potentes Como han venido este año O sea, este año ha sido brutal para Zoba A mi modo de ver Hemos tenido muy, muy buenos personajes Muchísimos Hemos tenido 11 personajes De 12 meses O sea, todos los meses Hemos tenido un personaje A excepción de enero O sea, es flipante No sé que nos deparará Zoba En este 2023 Seguiremos jugando a él Por supuestísimo Porque queremos ver Que pasará Que futuro depara a este juego Después de haber hecho un año tan bueno Metiendo personajes cada mes Y con un nuevo objeto Que había sido A ver, fue uno solo, es cierto El de binoculares inflarrojos Que la verdad que, bueno Quedó así un poco en el olvido El objeto, lo reconozco Pero bueno Un objeto nuevo sacaron Y sacaron Nos presentaron El nuevo mapa Que en teoría llega En enero del 2023 Ojo, cuidado Porque esto Tiene, tiene Tiene que salir ya Tenemos muchísimas ganas De que salga Tanto yo como todos Y todas vosotras Lo sé Mucha gente me está escribiendo Que por favor Que me diga Cómo se puede hacer Para jugar al nuevo mapa Pues de momento Pues de momento No podemos Estamos a 31 de diciembre De 2022 Y todavía no podemos jugar Pero ojo cuidado Porque dijeron Los de Zopa Dijeron A ver si es verdad Que todo puede cambiar Dijeron De enero No sabemos Puede ser a principios Puede ser a finales No sabemos lo que va a pasar Pero bueno Contando Sabiendo como es Zopa Yo creo que más va a ser tirando a finales Que a principios Pero bueno Hay que estar muy atentos Y atentos Porque ya sabéis que aquí os cantamos Toda la información de Zopa De primera mano Puesto que somos creadores de contenido Oficial de Zopa Y toda la información Todas las noticias Las tenemos siempre aquí Así que nada Gente No estoy a esperar Pero deseando de verdad Conocer cómo será Cómo será jugar con vosotros y vosotras Este nuevo mapa en 2023 En enero Así que muy atentos y atentas Y nada Solo me queda deciros Y daros las gracias nuevamente Por este apoyo Y espero que sigamos Otro año más Igual 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 de bueno O incluso más Y conseguir ya prontito Esos 15.000 suscriptores Que es una meta Que está realmente cerca Muchísimas gracias a todos y a todas Por haberlo visto Y ya lo sabéis Ya lo sabéis Que si os gusta Zopa Brawlers TV Es tu canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!